He caído en los vicios, no, me he perdido en mi desquicio, no, he tratado de encontrar esa manera de olvidarte, mas no puedo, no. Es que hoy estas tan lejos, como este verso de la anterior, de la anterior, oh no, no. Y mientras se derrumba, el mundo en cámara lenta, la tormenta en mi interior, se vuelve cada vez mas violenta, no puedo, no, no. Una copa media llena, hoy cumplo mi condena, nada es lo mismo, ya no hay pulso en mis venas, el licor sobre la mesa, el humo y el cigarro no se acaba cuando la tristeza pesa, el llanto y la ceniza se combinan, la sonrisa y los suspiros se terminan, dime que cambiaste al escapar de esa rutina, no mires hacia atrás que ya no estoy en esa esquina, ahora es tan fácil aferrarse a lo perdido, solo pido, no me juzgues por sentirme abatido, ya todo esta perdido, por mas que lo intento ya no le encuentro sentido, salud con ese romp, aceptar que ya te has ido, son tantos los poemas que entre fallo yo te escribo, tratando de encontrar esas disculpas por ser yo tan agresivo, busque miles de formas que me entiendas, ese fue mi objetivo, hoy todo ya se muerto al saber que ya he caído, he caído en los vicios, no, me he perdido en mi desquicio, no, he tratado de encontrar esa manera de olvidarte, mas no puedo, no, he caído en los vicios, no, me he perdido en mi desquicio, no, he tratado de encontrar esa manera de olvidarte, mas no puedo, no, el llanto me consume y se propaga, los recuerdos alimentan mi agonía y me castiga, trato de buscar una salida y no la encuentro, el dolor se muestra y se refleja cada vez mas en mi rostro, es siniestro tener que caer sin poder ver tus ojos, lo siento he buscado la forma de no verte, pero te sigo viendo a lo lejos, tampoco no me quejo de la forma que partiste, lo hiciste, ese es el detalle que mas me parte, ahora la pregunta es como olvidarte, si fuiste, la personita que me enseñó a amar verdaderamente, ahora estas ausente, mis rimas te aclaman y te extrañan, soy el man que lo dio todo, yo mis lágrimas y el alcohol sin comer, he caído en los vicios, no, me he perdido en mi desquicio, no, he tratado de encontrar esa manera de olvidarte, mas no puedo, no, he caído en los vicios, no, me he perdido en mi desquicio, no, he tratado de encontrar esa manera de olvidarte, mas no puedo, no, he desempolvado ese viejo corazón, ese que no siente y creo esta de mas que te explique la razón, disculpa cuando digo que lo amargo de licor, ya se ha vuelto mi adicción, espero ya no vuelvas hacia atrás con tu sabia decisión, porque he cogido fuerzas pa decirte que aprendí esta lección, no me culpes mas tu a mi, que de eso me encargo yo. No quiero que la noche llegue, porque ayer es cuando mas extraño tu piel, el resultado las llamadas perdidas en tu cel, fuiste mas que mi ángel, ahora seras aquel amor que se seco como aquel clavel, no, no, es dificil aceptarlo, no hay remedio para poder curarlo, ni cupido para poder salvarlo, nuestro amor lanzo las alas y volo. He caido en los vicios no, me he perdido en mi descripción, no, he tratado de encontrar esa manera de olvidarte, mas no puedo, no. He caido en los vicios no, me he perdido en mi descripción, no, he tratado de encontrar esa manera de olvidarte, mas no puedo, no. Gracias.